Música Mi hermano Rincón y Zenobia Dios bendiga grandemente sus vidas Amén Hoy estoy más contento porque anda conmigo mi esposa La mujer más linda del universo Lo siento por usted caballero Pero la mía es la más bonita, olvídese de eso Ahí está ella Usted mira para allá y la que más resplandece Esa es, mírela ¿Verdad que linda? Más bonita que yo Y fruto de este amor Ahí están los tres niños bonitos Igualitos a mí Póngase de pie muñecos Ahí están Vean que belleza Dos varones Y una niña Bueno, para los que no me conocen Mi nombre es Wilson Mateo Dominicano De nacimiento Costarricense Por adopción Mexicano Por apariencia Y americano Y americano Por conveniencia La biblia La biblia dice Que en una ocasión Vinieron los fariseos Para atentar a Jesús Y le preguntaron ¿Es lícito Dar tributo Al César? Y Jesús Le dijo a uno de los muchachos Tráeme una de esas monedas Que tú tienes ahí Y todas las monedas Tenían la cara Del César Y él tomó la moneda Y enseñó por donde estaba La cara del César Y le preguntó a todos ¿De quién es la insignia Que está En esta moneda? Y todo el mundo decía ¡El César! ¡El César! Entonces Jesús Tiró la moneda Y dijo Da a Dios Lo que es de Dios Y al César Lo que es del César Y precisamente Esta tarde Es lo que estamos haciendo Cristo hace una categoría Una separación Categórica A Dios Hay que darle Lo que es de Él Como ser divino Como Dios En la categoría De único Dios Existente Pero en la categoría De hombres Esforzados Y valientes Que trabajan con Dios Y que un día Pusieron la mano En el arado Y no miraron atrás También hay que reconocer Su trabajo Esforzado En todos estos años Y más en un día De su cumpleaños Como es A nuestro pastor Rincón Y su esposa Zenobia ¡Felicidades! Dios le bendiga ¡Amén! Y esta canción Va para ustedes Para la gloria de Dios Tírela maestro Dice así Bachata El lirio De los valles ¡Alaba! Y a su nombre Ahí está bien Suena bien ahí Dele con la palma Así a ver ¡Santo! Solo dos flores Tengo En mi bello jardín Son flores Tan hermosas Que cultivo Para mí Flores Que nunca mueren Porque las sé cuidar Sirviéndole a mi Cristo Ella siempre vivirá El lirio de los valles La rosa de salón Son flores que representan A Cristo en mi corazón El lirio de los valles La rosa de salón Son flores que representan A Cristo en mi corazón A Cristo en mi corazón ¡Aleluya! Los que tienen a Cristo en su corazón Digan ¡Amén! ¡Santo! ¡Qué lindo es el Señor! ¿Verdad? ¡Aleluya! El perfume de estas flores Es tan grato para mí Hacen sentir mi alma Tan dichosa y tan feliz Si tú quieres sentirte Calma, me siento yo Cultiva de estas flores Dentro de tu corazón Dentro de tu corazón El lirio de los valles La rosa de salón Son flores que representan A Cristo en mi corazón El lirio de los valles La rosa de salón Son flores que representan A Cristo en mi corazón ¡Aleluya! Esa palma, eh Todo el mundo con la palma, eh No, eh ¡Ey! 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 Y a su nombre ¡Era un grito de jubilado! ¡Estamos en fiesta! Esta bachata Vamos a cantar todo el coro A ver El lirio de los valles La rosa de salón Son flores que representan A Cristo en mi corazón El lirio de los valles La rosa de salón Son flores que representan A Cristo en mi corazón El lirio de los valles La rosa de salón Son flores que representan A Cristo en mi corazón ¡Otra vez! El lirio de los valles La rosa de salón Son flores que representan A Cristo en mi corazón Mi corazón Mi corazón A Cristo en mi corazón ¡Amen! Ese Cristo glorioso ¡Eso es poderoso! ¿Verdad que sí? ¡Gloria a su nombre para siempre! Vamos a cantar otra ¿Le parece? Tiene la número dos Maestro Mi pensamiento Eres tú ¿Cuántos piensan en el Señor? ¿Cuántos piensan en el Señor? Pablo dijo Nuestra mente Es la mente de Cristo Y así pensamos los cristianos Con la mente de Cristo Pero para eso Hay que tener esa mente renovada En el Espíritu Santo ¡Aleluya! Alabado su nombre Creo que la número 14 Dice así En el nombre de Jesús ¿Canta conmigo? Usted se la sabe ¿Verdad que sí? A ver, a ver todos Cantemos, cantemos ¡Santo! Mi pensamiento Eres tú, Señor Mi pensamiento Eres tú, Señor Mi pensamiento Eres tú, Señor Mi pensamiento Eres tú Porque tú Me has dado la vida Porque tú Me has dado existir Porque tú Tú me has dado la vida Porque tú Me has dado existir Porque tú Me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento Mi pensamiento Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Crucificado estoy junto a Jesús No hay nada que me aparte de su lado Con Cristo en la abundancia y escasez Con Cristo en la salud y en el quebranto Crucificado estoy junto a Jesús Y me siento seguro a su lado Con Él al Padre me presentaré Y sé que no saldré avergonzado Cada día tomo mi cruz Y le sigo paso a paso Por la senda de la luz Con Jesús miré al Calvario Cada día tomo mi cruz Y le sigo decidido Mi cruz nunca dejaré Porque Cristo va conmigo Amén Dale con la palma hombre ¿Cuánto están con Cristo? ¿Qué cuánto están con Cristo? Ese grito de júbilo Estamos en victoria Pastor Rincón Hermanas de novia Estamos en victoria Con el Cristo de la gloria Los que no le dan a la palma Regalando ahí Arriba la palma Arriba la palma Eso Agarrando la bendición Ay, cada día tomo mi cruz Porque el Señor me da su luz Ay, cada día tomo mi cruz Porque el Señor me da su luz Ay, cada día tomo mi cruz Porque el Señor me da su luz Ay, cada día tomo mi cruz Porque el Señor me da su luz Ay, cada día tomo mi cruz Porque el Señor me da su luz Ay, cada día tomo mi cruz Porque el Señor me da su luz Ay, cada día ¡Aleluya! ¡Ya su nombre! Vení también los que están trabajados y cargados Y yo os voy a descansar, dice el Señor El que quiera venir en pos de mí Niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame Como han hecho ustedes en esta tarde, ¿verdad? Lavado su nombre Vamos a cantar Superman de pie Porque vamos a brincar Estamos de júbilo y de fiesta La número 11 De ahí mismo, caballero Tírela y dice así Esto, merengue con la palma O el mundo ahí con la palma ¡Y a su nombre!